1, 2, 3, 4 Muy buenas, Akers Bienvenidos a ganas, estamos con este juego una vez más In the Night Muy buenas Estamos en el episodio número 9 Con los 2K17 La carrera de Dicker De Dicker, yo me iba a decir De Tyron Estoy viendo a lo mejor unas cosillas un poquillo raras aquí Seguramente lo que es la media de Tyron está cambiada La posición de la clasificación del título De los Estados Unidos Y esto es porque Con los problemas que tuvimos con el ordenador y eso Pues perdimos el episodio 9 El real Y vamos a hacer este como si fuera el episodio 9 Realmente no vais a perder mucho Simplemente perdimos la realidad Con Finn Balor, no sé por qué No pasó nada, no hubo cinemática ni nada Simplemente la perdimos No sé si es que fue a lo mejor porque no interferimos en un combate suyo Y no mantuvimos la rivalidad Que podría ser a lo mejor Algo había que hacer Pero claro, como es la primera vez que tenemos una rivalidad con alguien aquí en el juego Pues nos ha pillado desprevenidos como novatos Así que bueno, en las siguientes rivalidades ya tendremos cuidado Miraremos a ver qué es lo que hay que hacer Y no nos volverá a pasar De todas formas, como la rivalidad la hemos perdido y esas cosillas Lo único que vemos que haya avanzado un poquito es que ahora es un poquito más fuerte Están en el 76 Ha subido de posición Y lo demás, poco más No habéis perdido nada Creo que compramos algunas cosas No sé si eso estuvo en el episodio 8 Pero compramos lo de empujar fuerte Lo de contar después de hacer un ataque Compramos otro remate Bueno, lo cambiamos Cambiamos el que teníamos por otro powerbomb bastante fuerte Que a lo mejor pondremos el personal como remate Y compraremos el segundo remate No sé, ya veremos Para hacerlo lo mejor posible Pero bueno, estamos en el main event Y Tayron se va a enfrentar a Seth Rollins Así que, vamos allá Y bueno, ya que hemos perdido la rivalidad con Finn Balor Vamos a aprovechar para interferir en el combate de Brody Tyson Para joderlo un poco, bastante Eso es A ver si podemos tener rivalidad con él Ya que lo habéis pedido Casi parece que ha pasado a propósito esto Pero bueno, vamos a aprovechar para cumplir lo que dijisteis Y vamos a interferir en este combate Comprueve Tyson Y bueno, estamos en el main event Aquí no hay fuegos artificiales como ya sabéis Y bueno, hemos elegido un momento bastante interesante para interferir De una forma bastante nueva que no se podía hacer en 2K16 Y va a morar, me da a mí Y bueno, estamos en Biloxi No tengo ni idea Eso no salía ni en 2K16, creo yo La ciudad es a Biloxi No tengo ni idea Y ok, aquí están los combates Así que, bueno, aquí tenemos el combate donde vamos a interferir Y vamos a simular el primero Chris Jericho contra Mark Henry Y gana Chris Jericho Y nada, vamos a ver qué pasa No sé lo que pasará aquí exactamente Vamos a darle Y sí, estamos en una entrevista Y ahí está Ahí está Teiron Toma, hostia Al suelo Puetazo ¿Le podemos pegar más o qué? No Sí, y tanto que sí Ven aquí, ven aquí, señor Vale, se levanta y está hecho polvo Claro, ha sido después de su combate Malos golpes que ha recibido Y está fatal Está en la mierda, madre mía Ven aquí, encima de eso Venga Madre mía Hostia, cómo mola esto Ven aquí No sé hasta cuándo podremos pegarle Supongo que hasta que le haga un ataque más fuerte o algo Madre mía, qué hostia Y eso sí, ahora la silla Ya que la tenemos aquí O sea, puede esquivar Sí Tenemos que contarle o algo, no creo No puede ser Toma, hostia Toma, hostia, Brody Recuerda lo que hiciste en el combate, ¿no? Que no querías cambiar Y perdiste el combate por tu culpa ¿Quieres protagonismo? Pues aquí tienes el protagonismo Está saliendo ahora en pantalla ¿Quieres chupar cámara? Pues mira, chupa puñetazos Chupa de todo Bueno, ahora mismo no es el momento para hablar Porque este hero en el que está recibiendo ataques Encima de la silla Madre mía, qué me estás contando Madre mía, se ha comido la silla y todo Ahora sí, ahora sí, ahora sí No me jodas, se ha esquivar personal Pero esto está escrito de que Tyron pierda o no Porque es demasiada casualidad de que esté perdiendo tanto Ya Tenía muchísima ventaja y poco a poco Es que Brody Tyson se lo va comiendo poco a poco Vale Pero me ha hecho el remate y todo Y no se acaba esto ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí está, hombre! Ahora sí, ¿no? Como tiene que contar Pues no sé, supongo que... ¿Qué hago? ¿Me voy? No, no tiene pinta Espérate Levántate, Brody Que va a acabar el combate ya aquí Bueno, la interferencia ¡No me jodas! ¡Otra vez! ¡Mierda! Ok, ahora sí tenemos que ser personal de nuevo De nuevo ¡Levanta! ¡Levanta, señor Brody! ¡Y ahora sí, hombre! Era eso Hasta dejarlo cao ¡Joder, qué hostias ha llevado! Y ahora, supuestamente ya tendremos la interferencia Digo, la rivalidad, digo yo Y nada Seguimos Kurtis Axel contra Len Shender Gana Len Shender Cesaro contra Stardust Y gana Cesaro Neville contra Jaden Jett Y gana Neville Bien Están perdiendo los... Ah, no Aquí ganó uno de los entrenamientos Zack Ryder contra E-Stiles Y gana E-Stiles Es que no podría ser menos Aquí está el combate que nos toca a nosotros Así que Vamos a ello Creo que hace Rolest Hoy no lo hemos visto, ¿no? No, creo que no O sí No, ahora mismo no me acuerdo mucho No, no sabría decir Pero nada Vamos con el combate Bueno, creo que sí ¿Sí? Sí, que comentamos el tema del pelo y tal Ah, sí, pues sí puede ser Pues nada Vamos a arrancarle el pelo ese que tiene Y ahora sí Esto ya no es la presentación del main event Es el combate Que ahí tiene la entrada Que yo supongo que sí Esto sí se vio en el episodio 8 Sí Bueno, ahí hace aparición Tairon Y ahora que sale el nombre Pues lo quitamos Y eso sí Y eso sí ¿Dejamos la entrada de Sir Rollins o no? No, no No, no No lo dejamos porque no, no sé Vamos, ya se vio Pues venga Quitamos esto Y ha tocado a Sir Rollins Bueno, enfrentarnos a él No se nos ha enfrentado Eso sí que no lo sé Eso ya no lo recuerdo Llevamos poco de la serie Y ya se nos olvida que combatemos Este igual no Mal vamos Es que mola la música de Sir Rollins Nada que suena ya dices Aquí viene uno de los mejores de la empresa Y como no tiene el título Y es que no me suena haberlo visto con el título No, a mí estás todo Que casi me hago, por cierto Pues no me suena nada haberlo visto con el título A no sé que haya cambiado de manos El título que podría ser Claro, lo quito Pues sí Y bueno, aquí tenemos a Tairon Bien preparado para pelear ya No sé, se ve un poco bien en cámara lenta No lo han arreglado del todo ¿Y dónde vas tú? Vamos con un Benete Ueli Ahí está Ahí lo tenemos Y mira la vida Sí, tenemos a Tairon Tocado Bastante Queda muy realista Eso la verdad es que Nos gusta bastante que pase así Y bueno ¡Eh! Kevin Owens Hostia, tenemos aquí la sorpresa De Kevin Owens Que no sé por qué aparece Tenemos bastante mala suerte, ¿no? Bueno, está negativo Vamos a aprovechar Pues no sé Espero que No sé si nos apoyará a nosotros O yo qué sé Vamos a ver a quién mira Y vamos a ver si se alegra o no Cuando le pegamos a Kevin Owens ¡Eh! No, Kevin Owens no A Seth Rollins Te ha cogido una silla Ha cogido una silla Pues eso, corrijo lo que había dicho antes Vamos a ver si se alegra Cuando Tairon Haga daño a Seth Rollins Y ha caído justo encima de la silla No, pues no ha hecho gestos, ¿eh? De momento se mantiene en el Tiene pinta de que va por Seth Rollins ¿Por qué? No, no, no No, no, no ¡Hostia! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Madre mía! No le está gustando ¡Ah, vale! Está destruyendo a Seth Rollins Está con nosotros Vale Un heel Levanta, 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 levanta ¡Qué gano, hostia! ¿Dónde vas tú? Hostia, lo tienes perfecto Mira, ¿ya no es simple encima de la silla o qué? ¡Uy! No, no, no No ha pasado nada Por los pelos No ha faltado nada, madre mía Ya no es suplex Es que no me he dado cuenta de que estaba distrayendo al árbitro ¡Vamos, hostia! Hostia, es que estamos mal de vida En nada que nos pegue unos cuantos golpes Nos baja ya a la barra roja Sí No, ya Ya dio silla Se está llevando la silla, ala Ya no hay silla Vamos, levanta Pírate ¡No! Esquivo No pasa nada, no pasa nada Ahora es el que hace el ataque Y esquivo antiguo Me encanta, me encanta decirlo Que es el antiguo este Intercambio de esquivos ¡Toma, hostia! Espérate Este ataque creo que tampoco lo hemos hecho nunca A ver Ok Ven aquí No, este no lo hemos hecho ¿Suplex o qué es esto? Ah, vale, un neckbreaker ¡Cómo mola! No me acordaba del ataque este Y vale, esquivo de ser Rollins Y creo que voy a dejar que me ataque un poco Porque tenemos casi... Y mira Encima, es que parece que no se ha escuchado, eh Vale, vale, perfecto Además se levanta rápido Estate preparado Ven aquí Ok Para arriba El ataque fuerte Bueno, un puñetazo Le regalo Para atontarlo más todavía, ¿no? ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Madre mía! ¡Qué hostia! Pero tiene mucha vida todavía Espérate Vamos a hacerle unos ataques más Antes de hacerle el personal Ven aquí Ok No Ok Ahí está Bien Venga, ven aquí Hostia, es que se resiste a tener menos esquivos que nosotros, eh Sí Ahí está Joder, la sexta que se está llevando Y sigue estando con más vida que nosotros No sé qué hacer, ¿qué hago? Pues Sigue atacando Y cuando Bueno, claro, es que vas a perder Aplicarle el personal, si no lo pierdes ¡No! ¡Mierda! No estira afuera Esquiva, 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 esquiva ¡Eh! O sea, te está invitando a entrar, a pasar Pues sí, pasa Ok Y ahora sí, háselo Es que viene perfecto aquí ¡Close eye! Nos has invitado a entrar, pues hemos entrado Sí ¿Y de qué forma, amigos? Uno Dos Y road break ¿Cómo? No lo sé, estaba lejos ¡Mierda! Vale, no tiene esquivos y nosotros tenemos dos ¡Bien! ¡Berry to body de nuevo! ¡Cómo, Ana! Me encanta esquivarlo Cuando viene corriendo No te pares, no te pares Atáquenle seguido No tiene esquivos Ah, es verdad Sí, sí, sí Menos mal que lo has dicho ¿Ok? ¿Sacre o qué? Vale Ni tanto que sí Mira cómo celebra que viene a Wins Estaban igualados hasta hace unos segundos Y ahora Seth Rollins Está en la mierda Bueno, empieza a estar en la mierda Exacto Empieza a estar por debajo de Tayron Y Kevin Owens, ahí lo vemos Se está alegrando muchísimo Supongo que después de esto Tendremos de compañero y, vamos De amistad a Kevin Owens, ¿no? Imagino que nos harán una entrevista a lo mejor, ¿no? Para elegir si queremos o no Sí, debería de haber una entrevista para darnos la opción a elegir la amistad con él o no Mira Eh, mierda Se ha escapado por los pelos Por los pelos, ¿no? Uy, 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 espérate, espérate No, no, uy, 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 uy No, mierda No va a salir lo que quería hacer Igualmente Hostia, no, no Mierda, se ha quedado cansado No Diddy, joder, con lo bien que iba esto Hostia, qué caro le ha salido eso de... Va a ser personal, espérate, espérate No, mierda Hostia Y se lo lleva Hostia, qué caro, en serio Igual que has dicho Ese momento en el que se ha caído... Se ha quedado de... Vale Y ya has cansado Vale Levanta Gracias, Kevin Gracias, Kevin Hostia, se está levantando la bestia Hostia, no le ha dado tiempo No le ha dado tiempo Ok Vale, sí Esquivo ¡Y cosa! Vale Y aquí no acaba la cosa directamente Para asegurarnos la victoria Vale Mierda Esquivo No tenemos esquivo, eh Y él tiene el remate Vale, bien Vale Se le está subiendo Se le está subiendo a la cabeza Sí Pero todavía puede hacérnoslo sin problemas Claro que puede hacérnoslo Estando en positivo todavía más Lo va a hacer Lo va a hacer Podemos esquivar ahora ¿Ok? ¡Mierda! Bueno, vamos a ver si podemos conseguir porcentaje Al hacernos el personal ¿Qué está haciendo? No, no ha traído la rendición No 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 solo eso El cabroncete tiene el personal Ok Hemos cogido la bola Bien ¡Uf! ¡Toma! ¡Suelta, hombre! ¿Ven aquí? Ahí está Ahí está Venga En la cara Sangra más Ahí está En la herida Donde más duele Tentamos muy poco porcentaje Una cosa que me impresiona Del juego Es que no tiene que estar Con la cabeza roja Para sangrar Es verdad Eso digo yo Que eso es como en la vida real Yo ahora te ataco Con algo fuerte Y te puedo hacer sangrar No tiene que dolerte la cabeza Mierda ¿No? Claro Tiene el remate No tenemos inmersión No tenemos inversión Mierda Venga Por lo menos ataque fuerte A ver cuánto sube El porcentaje Ok Vale Ahora no ataques Tenemos que hacer más veces la burla ¿Eh? Sí Porque yo creo que nos conviene eso No ataques No ataques No ataques No le he dado Venga ahora Puedes atacar Ya tiene ahí un Un axe No No, 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 no No Hostia, no No Mira, mira Madre mía Que hostia Spinebuster A contar Uno Dos Y nada Combate difícil, ¿eh? Sí Si hubiéramos tenido más vida Creo que estaría hecho ya esto Lo bueno es que Tyron está a punto De conseguirse el personal y el remate Y ahora sí le ha dado de lleno Madre mía en toda la cara Ok Buenetazo que te llevas Y ven aquí, ven aquí, ven aquí Ahora sí vas a intentar acabarlo, ¿eh? Pues sí Espírate No Otra vez se esquivo Remate cargado Eh, bien, bien, bien Perfecto Levántate rápido Bien, bien, bien Y se levanta rápido Creo No, no, no Se lo está pensando ahora Vale Toma, hostia Cómo ha cargado el puñetaje y todo Y ahora sí Ahora sí Ahora sí se ha acabado el combate Ven aquí Rollins Fuerza bruta Y Cuenta Uno Dos Se ha vuelto, hostia Quiero el remate Sí Ahora sí Ahora sí Espérate No hay piedra Hacemos la burla esta Y así en positivo Y así en positivo Ven aquí Levanta Rollins Levanta Rollins No esquives No esquives, por favor Bien, ahora sí Vale Creo que este remate a lo mejor no lo habéis visto Y Ahí está Tiro un bomb Cuenta Uno Dos No entiendo qué está pasando aquí Qué pasa en este combate No, mejor dicho Qué pasa en este episodio Porque en la interferencia en la entrevista contra Contra este Contra quién No me acuerdo con ese llamado Brody Tyson Brody Tyson También se ha resistido bastante Pues no lo entiendo Estamos luchando contra luchadores que vamos No tiene esquivos él Vale, como le esquivemos el remate por favor Por favor esquiva Bien Ok Personal Directamente Espero que salga bien Close down Si es que no puede esquivar No tiene esquivos Uno Dos Y se acabó Ha costado un montón Pero lo hemos conseguido Sí Incluso he hecho polvo después de la interferencia esa Que la interferencia podía haber sido mucho más rápido Pero Se nos puso pesado el señor Brody Tyson Entonces tenemos aliado supuestamente a Kevin Owens Y derribar a Brody Tyson Supuestamente Supuestamente Cosa que sabremos a continuación Pues bueno Esto lo saltamos ya Bueno Vamos a dejar El personal que se vea Ahí está Qué bonito Qué bonito por favor Y vale Cuatro estrellas Espérate ¿Qué hacemos? ¿Pelea o...? No ¿Le podemos hacer el rebate fuera? Sí ¿Le pegamos o qué? ¿Qué quieres? ¿Le pegamos? ¿Qué cojones? Tenemos el rebate Tenemos el rebate Está habido sangre en este combate Aunque no ha sido suya Pero bueno Da igual Aquí fuera del ring Ven aquí Rollins Esto sí va a doler Tearón bomb Ahí está Hostia vale Porque aquí fuera del ring Ahora que me acuerdo Tiene puesta la otra animación Se me había olvidado quitarla Pero bueno No pasa nada Ha molado igualmente Celebra Tearón Te lo mereces hombre Por favor Claro que sí Y bueno Mira han subido malas estrellas Creo que por lo de pegarle a lo mejor Lo de mediocre Sigo sin entenderlo No entiendo Porque hemos conseguido Cuatro estrellas y media Un clásico instantáneo Popularidad sigue subiendo un montón Un montón de dinero Y nada Continuamos Y nada Pues simulamos el último combate Ballon Blade Que este nos suena Me da a mí Sí Como que nos suena un poco Nos suena bastante Sobre todo el color El color fosforito Suena ¿verdad? Pues bueno Espero que pierda Y gana él Cago en la hostia A ver si vamos a tener Que buscar rivalidad con él también Tranquilo que No ocurrirá ¿no? Yo creo que sí Yo creo que sí Y bueno Estamos en SmackDown Y nos vamos a enfrentar Al señor Finn Balor Que creo que nos hemos enfrentado ya a él ¿No? Hombre Por supuesto ¿Cómo se te puede olvidar eso? ¿Eh? ¿Cómo se te puede olvidar Haberte enfrentado a Finn Balor? Pues eso Vamos a hacer un tercer combate Porque la interferencia Al final Contado como otro combate Aunque la hemos cortado un poco Porque No sé No era un combate tan importante Era simplemente para pegarle Y nada Vamos a ver qué tal será este combate Y bueno Me da que vamos a hacer una promo En contra de Brody Tyson Para buscarlo como rival Y lo vamos a hacer aquí Después del combate Entre Mark Henry y Demis O lo hacemos después del combate O lo hacemos después del combate de Brody Tyson Para que venga a lo mejor Más cansado O lo que sea Oye, sí Vamos a jugar Vamos a jugar Con esa desventaja Para él Pues venga Promo a mitad del show Ya sí Ahora sí vienen cohetes Hombre Ahora sí Ahí está Hombre Con los coleres y toros Con los coleres No sé hablar Con los coleras Con los colores y todo Se ilumina lo que es el escenario Creo que antes no tenía ni siquiera luz el escenario Estaba oscuro Yo recuerdo que estaba la parte esa del escenario oscura Hostia Eso es lo que veía diferente Se nota Se nota Sí Y bueno Toca simular combates Me noto realmente un poco frío en este episodio Porque como no recordamos muy bien Lo que pasó en el que se borró Pues es un poco así raro Pero el siguiente será también Bueno de todas maneras Hemos tenido aquí muchas cosas En este momento La conferencia y el apoyo de Kevin Owens y todo Está volando este episodio realmente Este episodio da de qué hablar Qué cojones Y bueno vamos a simular Mark Henry contra The Miz Y gana The Miz Curtis Axel contra Brody Tyson Y gana Curtis Axel Va a estar cansado Va a estar hecho polvo Brody Tyson Y así La promo Ya que viene el señor Tayron Que viene Eh Iba a decir bien enfadado Pero ahora lo ha confirmado Sí lo ha confirmado Viene en busca de Brody Tyson Hostia 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 Viene pisando fuerte Como habéis visto también Viene muy enfadado eh Y bueno Sabe que Brody Tyson Está en el estadio Hombre Sabe que acaba de hacer un combate Sabe que ha perdido ese combate Sabe que está hecho polvo Y creo que no le quedan ganas ni de hablar Tienes que decir tú Venga Rápido Alguna gente según hace Si podés llegar Rápido Rápido Me encanta hacer daño Callad y escuchad Venga Callad y escuchad un momento No voy a molestarme en gritar Para que se me oiga Idiotas ruidosos Así que cerrad la boca Mientras hablo He dicho que os calléis Al final levanta la voz Vamos a ver Elige 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 Me traicionaron Hostia Hostia que bien queda esto Me traicionaron En los vestuarios Pasan muchas cosas Cosas de las que no tenéis ni idea Solo puedo decir Que alguien de ahí dentro Me ha traicionado Por eso estoy aquí esta noche Bien Me está gustando Hostia es que bueno Las cosas que podemos elegir Vale Vuelve el culo hasta aquí Venga si Que venga Que venga Cansado Vuelve el culo hasta aquí Brody Tyson Charlaremos un poco Y después Te aniquilaré Aquí Aquí mismo esta noche Creo que ha sido eso No me da tiempo Eso es porque viene ya Directamente ¿Viene o qué? Si yo creo que si Hostia Viene o se ha cagado Creo eh Hostia En serio ¿Dónde, dónde, dónde? ¿A qué le doy? Rápido, rápido, rápido Vale, la primera Ah ¿Con que esas tenemos? Pues iré a buscarte ¿En serio va a ir? Vale Porque no voy a esperar más Me has cabreado Y eso no se hace Te la has cargado Hijo de tu madre ¿En serio? Entonces vamos a ir al vestuario ¿O qué? Última palabra Esto es lo último ya Abajo del todo Nunca podré subsanar este error Hay momentos de la vida Que al rememorarlos Te recuerdan al momento En el que todo dio un giro De 180 grados ¿Qué se ocurrió? Esta noche Este es su momento Amiguito Porque a partir de ahora Nada te saldrá bien Has cometido un error Que nunca podrás subsanar Subsanar ¿Eh? ¿Cómo? 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 ¿Por qué es Triple H el que sale? Hostia Esto no me lo esperaba para nada ¿Qué cojones la autoridad? ¿Y esto? ¿Qué mal rollo no? Y sale con nuestra amiga Stephanie McMahon ¿Va a cortar el rollo completamente a Teiron? Sí ¿Pero sale en nuestro favor o en contra? No tengo ni idea Hostia ¿Te gusta llamar la atención así? ¿Tener tu minuto de gloria? Bueno, pues has llamado nuestra atención Pero no la que deseas, créeme ¿En serio? Ah, y esta noche vas a tener más minutos de gloria Pero tampoco serán los minutos que deseas ¿No va a tiempo a leerlo? Hay que leerlo rápido, claro No, no he leído lo que ha pasado Pero me suena haber leído así un poco rápido algo de una jaula Creo que he escuchado Bueno, he escuchado Creo que he leído algo de la jaula De un combate de jaula No sé, no me hagas caso ¿Tú crees que la autoridad estará con Brody Tyson? Pues tiene la pinta, ¿eh? Sí, ¿verdad? Porque si han salido después de... No sé No me lo esperaba para nada que fuese a salir la autoridad Han salido respaldando a Brody Tyson Pero vamos Tiene toda la pinta Si no, ¿por qué salir así? Bueno, asimulamos los combates restantes Len Shender contra Poe Dallas Y gana Len Shender Jimmy Uso y Jey Uso contra Titus O'Neil y Darren Young Y ganan los Usos Jalen Jett contra Jack Swagger Y gana Jack Swagger Tyson Kidd contra la bestia grandísima Big Show Y estaba claro que ganaba Big Show Y bueno, ahora toca el combate Espérate ¿Lo ha preparado él el combate, no? ¿Ahora? Claro, es el combate que ha dicho ¡Claro, Steel Cage! Eso es lo que había leído Nos ha preparado un combate en una jaula No sé si lo haremos muy bien El combate en la jaula, eh Hostia Pues mola, mola estas cosas que pasen de forma desprevenida De forma repentina Sí, sí, sí Pues nada, vamos a hacerlo A ver qué tal se da Y bueno, en la carga... Mira, ahí está la jaula Es la de escapar Y eso es lo que estábamos comentando Que aquí sí que afecta lo que hagamos Por lo que estoy viendo, eh Sí, cosa que nos gusta Y una cosilla que... Me has cagado un poco de miedo cuando has dicho que... ¿Alguna vez en 2K17 has hecho combates de jaula de escapar? No Porque me da la impresión que no, ¿verdad? No hemos hecho nunca Vale Y está en nivel leyenda Hombre, sé cómo se... Bueno, en 2K17 no sé cómo se hace A lo mejor lo han cambiado ¿Qué podría ser? No tengo ni idea, eh Pues... ¿Y a qué viene? Pues entonces te digo una cosa No adornes No, no, no No, no No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Venga, y hostia Tenemos a una bonita ardillita Que es Brody Tyson Sí, sí, sí Peleando contra un rinoceronte ¿No? O qué calificativo ¿Qué animal le podríamos poner a Tyron? Lo decís vosotros, amigos No sé, yo diría, por ejemplo, un oso ¿Un oso? Hombre, tiene toda la pinta Bueno, sí Sí, sí, sí Podría ser Vamos, hostia Como en la película La escena de... ¿Qué? Contra Leonardo DiCaprio, ¿no? El oso que lo deja levantado, ¿no? Puede ser lo que le va a pasar a él Hostia, y este esquivo tan raro Vamos a empezar a hacerle polvo Me da a mí Vale Ahí está, hombre Estampándolo contra el metal El metal de acero de la jaula Aunque no haya hecho ningún combate de Zelda A Tyron se le da bien hacer el bruto Así que este combate se le va a dar bien Lo bueno es que Brody Tyson No se... No podría escapar Así que... Bueno, sí Se puede escapar de una única forma Escalando Bueno, no sé si se podrá salir por la... Por la puerta en los juegos Anteriores si se podía Bueno, no pruebes por si acaso Bueno, espérate Lo que sí puedo hacer es esto A ver No No Bueno, a ver aquí ¿Dónde vas? ¿Qué haces girando? ¿Qué haces girando, hombre, Brody? Me huele un esquivo Sí Ahora no tiene esquivos él ¡Eh, eh, eh! ¡Mierda! Levántate rápido, levántate rápido No, no, no No tiene esquivos Esquiva rápido Joder, joder, joder Vale, esto le va a doler si lo esquivamos ¡Bien! Y ahora, ataca Y tanto Además que se ha quedado perfecto Boca abajo En mitad del cuadrilátero Ahí lo veis Ahí está Más bonito imposible ¿Cómo? Mira cómo se arrastra Como un gusano ¿Se levanta ya directamente? ¿Y eso? No sé, del mismo dolor Esto sí le va a doler Vamos con un Teyron Bomb A Brody Tyson Para arriba Y, y, y Para abajo Como estáis viendo Ahora se levanta Ahora no se levanta Está que no perdona Uy, se está levantando Espérate, rápido, rápido Rápido, rápido ¿Te puedes tirar? Tírate ya, tírate ya Que va corriendo Va corriendo No, no, no Salimos, salimos, salimos Adiós Combate fácil ¿Dónde ibas, hombre? Autoridad A ponernos este combate Tan fácil Ha sido un combate muy fácil Muy rápido Pero le hemos demostrado A la autoridad Que vamos Tiene idea como lo mira Desde ahí Hostia Ha sido muy Ha sido como dejarlo en ridículo Pero a más no poder Sí, la mejor forma Porque se han encontrado En la jaula A dos rivales Que uno está muy lejos De pillar a otro Estamos hablando De Brody Tyson Es que creo que tenía El 64 Por ahí De media Vamos Aunque aquí parezca Que esté cansado Teyron no está Ni vamos Ni sudando Está haciendo el papel Está haciendo el papel De que está cansado Míralo como está ahí De una rodilla ¿Qué te pasa Brody? ¿Pensabas que podías hacer Al contra Teyron? Pues espero que Que esto signifique Bueno No, no, no Que signifique que no Que no puede, no Que nos interesa Una rivalidad con él Hombre, que la queremos La rivalidad Y bueno Resulta combate Aunque ha sido muy rápido Muy bueno Así que muy bien Popularidad No hemos conseguido tanta Pero bueno Y VCS Hemos conseguido bastante Y nada A continuar Y bueno Césaro contra Brock Lesnar ¿Y quién crees que gana? Pobre Césaro Que vaya ya buscando El nombre de teléfonos De urgencias Porque yo creo que va a tener Que llamar pronto Y ahí está Gana Brock Lesnar Es que estaba Estaba clarísimo Uy Vale Vale Sí, sí, sí Tenemos la rivalidad Pensaba que no lo íbamos A conseguir Porque no apareció él Y solo apareció la autoridad Pero vale El combate Ese ha significado El tener la rivalidad Efectivamente Que nos gusta Nos gusta eso Lo que nos hemos enterado Al mismo tiempo Que no tenemos compañeros No Así que Como no tengamos que entrar Para apoyarlo Nosotros Supongo Que vino Es que supongo que sí Supongo Ya lo haremos Y eso, ¿no? Bueno, aunque Tampoco le interesa Tener compañeros No, no, no No, porque ya Ya sabéis lo que pasó Con el tema del título Hostia, ¿qué me estás contando? En main event John Cena ¿Será el primer combate Que perderemos? ¿Quién sabe? No, ya hemos perdido ¿Cuál? No recuerdo cuál Pero perdimos un combate O algo así No cuenta El de pareja Nos fuimos Pero aparte No perdimos otro Pues no sabría decirte Pero de todas maneras Este combate Puede ser muy complicado Porque La pala En la pala Y Teiron Solo tiene 76 de media Y va a ser complicado Pero bueno Estaba diciendo antes Que este episodio Era raro Porque no sabíamos Lo que había pasado En el que habíamos grabado Que no se pudo subir Pero Ha estado cargado Un montón de cosas Este, ¿eh? Al final Mira, yo voy a decir una cosa Hemos empezado este episodio Con muchos agujeritos Un poquito perdidos Pero yo creo Que tenemos Bastante masa Suficiente masa Como para tapar Los agujeros Y más Yo creo que se ha quedado La historia Vamos Entre la interferencia Luego que ha venido Que vino Es a ayudarnos Que nos ha ido bastante Luego La promo que hemos hecho Que no ha salido Brody Tyson Pero ha salido de autoridad Así como para callarnos la boca Sí El combate de la celda No sé Ha molado Y luego que tenemos la rivalidad Ha quedado un episodio Muy bonito Yo Vamos Esperamos que Suponemos que estaréis contentos Yo creo que sí Nosotros estamos contentos Como de momento Va la carrera De Tyron Y de momento La cosa va bastante bien Sí, sí, sí Y vamos a ver Qué pasa a continuación De momento Ahora tenemos un combate En el próximo episodio Contra John Cena Un combate Bastante complicado Y bueno Vamos a ver Qué pasa Así es Si os ha gustado Este episodio Número 9 Pues muchísimos likes Has tenido Que lo sepa Todo el mundo Que lo conozca Todo el mundo A compartirlo Y demás Comentad Consejos Que nos dais Cosas que sepáis De mi carrera Por ejemplo Cómo podemos tener De compañero A alguien Porque ahora mismo No estamos muy seguros Y nada Que seguid mandando dibujos Al correo Que tenéis en la descripción Eso es No lo olvidéis Porque ya sabéis Que si no mandáis Vuestros dibujos Luego al final En el último episodio Si no aparece vuestro dibujo Es porque no lo habéis mandado Exacto Porque vamos a subir Todos los dibujos Que mandáis Y os vais a arrepentir Hombre Joder Lo hacemos por vosotros Coño Y bueno Suscribid si no lo estáis Y ahora sí Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video